Un gato se escapó, de quinto piso al suelo y cayó de pie El mundo se puso extraño, las horas me parecen años Qué lejos se oyó un rumor Hace hambre, hace frío, tengo sueño y ganas de salir a correr Todo es más chistoso, todo es más intenso, sumo sin parar No sé ni cómo me llamo, me siento en una pintura de banco Siento que me caigo, el piso está lejos y ahora ves tan cerca No sé ni cómo me llamo, me siento en una pintura de banco El humor se vuelve cada vez más fuerte Siento que el mundo se oscurece Eres teso, por algo parece acercarte Toma forma de un venado que habla solemne No sé ni cómo me llamo, me siento en una pintura de banco Un pájaro se eleva demasiado alto si vuela con sus propias alas La verdadera inteligencia puede disipar todas las mentiras e ilusiones Un corazón verdadero puede soportar el veneno del odio sin ser dañado La oscuridad crece en el vacío, pero siempre cede para purificar la luz Escucha niño, el secreto de la vida La oscuridad crece en el vacío, pero siempre cede para purificar la luz La oscuridad crece en el vacío, pero siempre cede para purificar la luz La oscuridad crece en el vacío, pero siempre cede para purificar la luz La oscuridad crece en el vacío, pero siempre cede para purificar la luz You are so Ohh, oh oh, oh oh The otheró is the rest of the night And theま is the rest of the night My life is the normal La oscuridad crece no ¿Por qué hablo con un venado? El mundo ganó el chistoso y extrañó Las preocupaciones ponen a mi mente El viaje terminó Mis sentidos vuelven Mi cabeza tan ausente está ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy? Estoy flotando en él en esta invencidad De mi bella, por favor Podré, podré salir de aquí La oscuridad absorbe Coramé sin pie Oh, Dios Oh, Dios Oh, Dios ¡Gracias! 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 Me apago, ya no tengo fuerza Debo volver a mi amor 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 Amarrado entre las piedras despertegué La soledad calma y una paz ferrí El sol despertó Me vió y dijo que ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás En el caos se vi Y entendí que ya no hay más que hablar Ya no hay donde andar Tanto tiempo busqué La lluvia en tu piel Con el rostro sin beber Que el sol ya se fue Ven y no piense igual Pues la oscuridad Me voy a intentar decir Que besas en ti La lluvia en tu piel La lluvia en tu piel Al caer sentí una extraña sensación En su voz pronto llenó mi corazón Y el musgo Y el musgo recitaba una canción No recuerdo No recuerdo cuándo, cómo ni por qué Solo sé que estoy Es parte de mi ser La terrible calma ya no dejaré Eso despertó, me vi y dijo que ya no hay marcha atrás Ya no hay marcha atrás En el caos se vi y entendí que ya no hay más que hablar Ya no hay dónde andar Tanto tiempo busqué la lluvia en tu piel Con el rostro sin beber Que sola se fue Y no piensa igual Pues la oscuridad Me muestra y tienta decir Que no estás aquí 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 No despierto No despierto No despierto No despierto No despierto ¡Gracias!